Alzas de un 8% para usuarios residenciales y de 48% para usuarios residenciales de altos consumos, al igual que sector comercial y pequeña industria, afectarán a millones de personas en el país. Así lo determinó la Comisión Nacional de Energía a través de su informe técnico preliminar de fijación de precios de nudo promedio del Sistema Eléctrico Nacional. Lo anterior fue confirmado por parlamentarios como la diputada Carol Cariola y el diputado Jaime Araya, quienes en conferencia de prensa indicaron que la política de estabilización del precio de la energía eléctrica basada en generar deuda a cambio de que el precio suba paulatinamente hasta el año 2032 no está funcionando, como tampoco el mecanismo de protección al cliente. Debido a esto, los parlamentarios hicieron llegar distintas propuestas al Ejecutivo para así frenar el alza de las tarifas de luz. Nos parece que es clave que el gobierno tome conciencia de la importancia de proteger a la ciudadanía. Y en eso lo que proponemos es establecer tarifas sociales, que además puedan contemplar la posibilidad incluso de subsidios eléctricos para evitar las consecuencias de esta alza, que sabemos que no solo van a afectar a las familias más pobres, a las y los adultos mayores que siguen esperando que suban sus pensiones y que no ha ocurrido, a las mujeres en las consecuencias que han vivido post pandemia de haber perdido, muchas de ellas espacios de empleo y espacios laborales. Ahora viene una pregunta que surge, es por qué aumentan las tarifas. Para detallar este aspecto, los parlamentarios presentaron a uno de los profesionales de la Fundación Energía para Todos y Todas, quien explicó que en Chile las personas cancelan una tarifa residencial asociada a contratos de largo plazo, firmados incluso hace más de 15 años, que tienen un precio alto por estar relacionados a combustibles fósiles, mientras que hay contratos nuevos con energía renovable. El tema es que la tarifa eléctrica hace un promedio de todo esto, por tanto nosotros seguimos manteniendo una tarifa alta, que a pesar de que está estabilizada con el PEC-2 en base a deuda, no deja de ser alta para la ciudadanía. Creemos que atacar el problema de la tarifa eléctrica en Chile tiene que ver con ver el fondo del problema, ver cómo se constituye efectivamente esta tarifa y poder resolver de manera global este problema y no seguir parchando con un PEC-3, que es lo que a través de la prensa el día de ayer supimos que está proponiendo desde el Ejecutivo. Debido a esto, Cariola y Araya, junto a otros 21 parlamentarios, presentaron una carta al gobierno solicitando el ingreso de un proyecto de ley que permita frenar el alza en las cuentas de la luz. Nosotros pedimos al gobierno que nos escuche y podamos tener una mesa de trabajo en serio para ver la posibilidad de renegociar contratos que son viejos, que son contaminantes, que son abusivos y veamos cómo en los últimos ocho años la tarifa eléctrica producto de energías limpias se ha abaratado. Este promedio que abarca contratos antiguos, viejos, caros, contaminantes, con los nuevos contratos que son más baratos y no son contaminantes, es una mala mezcla que este gobierno tiene la responsabilidad de resolver. A ver, aquí lo que podemos hacer es cometer el error de establecer por los próximos cinco o diez años una tarifa eléctrica abusiva y nos parece importante que junto a la diputada Carol Cariola y otros diputados y diputadas que se han sumado seamos capaces de poner este problema en la centralidad del debate. De acuerdo a las y los parlamentarios, Chile posee la segunda tarifa más costosa de Sudamérica y la mayor desigualdad a la hora de pagar la cuenta de la luz, afectando especialmente al quintil más pobre, sector que en relación a su sueldo paga tres veces más que el quintil más rico del país.